Sin piedad dejes atrás, un secreto de uva en idolatría Sos tan espectacular que no podés ser mía nada más Tienes que ser una de los labios donde rosa la bámbula Será que en mi temprano diverge Ya sé que el camino a la fama no significa nada Si no hay una visión ¿Cuál es hacerte muy potita? Robar tu bicepita con toda devoción Derramas esa impresión de ser la acción que encarna la ternura Acobre de dolor no hay humildad, la bonosa es caricatura Tienes que ser una piel los labios donde rosa la bámbula Será que en mi temprano diverge Ya sé que el camino a la fama no significa nada si no hay una visión ¿Cuál es hacerte muy potita? Robar tu bicepita con toda devoción Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé El camino a la fama no significa nada La fama no significa nada F recommandante